Tú vendrás a curar las heridas y otro amor me ha dejado sangrar Me caíste como algo del cielo que hace mucho yo estaba esperando Tú llegaste en el mismo momento cuando yo me encontraba llorando No te olvides que sin conocerte fui corriendo a caer en tus brazos Yo esperaba que tú me miraras con el alma toda hecha a pedazos Un llanto tirado en el suelo y con un montón de fracasos Las heridas que tengo sangrando solo tú me las vas a curar Yo no sé cómo vayas a hacer pero tú me tendrás que aliviar Yo soy pobre y no tengo dinero Con mi vida te voy a pagar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!